¿Qué es el Principito? Pero ustedes saben que se llama así, porque necesita una asesoría en francés. Entonces, Antoine. Antoine ocurre que nació con el siglo. Nació en 1900 y es muy fácil calcular para adelante que en el 20 tenía 20 años, que en el 30, 30 y etc. ¿Ven? La primera parte de la vida de Antoine es que voló aviones de correo y escribió libros sobre eso. Escribió un montón de libros, pero específicamente dos libros de su experiencia de vuelo en América Latina cuando estuvo acá un largo tiempo. Vean las portadas. Ahí están, miren. ¿Vieron? El vuelo nocturno, ¿cierto? Y Correo del Sur. Libros preciosos. En ellos ya se vilumbra algo de lo que va a escribir después porque se refiere a un piloto de correo que vuela en el sur de Argentina, que cruza la cordillera en las condiciones más terribles de noche, sin muchos instrumentos, sin saber si lo va a pillar una tormenta, nada. Y reflexiona mucho sobre el significado de la vida, el significado de los hombres aquí en la Tierra, en esos vuelos. Fíjense que él volaba después en la guerra un avión que yo tengo en mi colección. Lo puse acá arriba, miren. Qué belleza este avión. Es un Lightning P-38. Este avión lo usó Antoine para volar durante la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense que este que yo tengo, que no es el de Antoine, miren, fíjense, no se olviden, tienen dos motores, tiene una cabina aquí, así, encima empotrada como arriba. Y ahí tiene cañones. O sea, este es un avión, por los cañones que tiene, se llama Artillado. ¿Ya? Pero quiero mostrarles, primero, dos fotos que hay de Antoine aquí, en la cabina. Ahí están las fotos. ¿Ya? Se fijan que Antoine era un poquito llenito, ¿cierto? No tenía una figura esbelta, por eso no lo dejaban volar mucho. Y porque además era famoso. Era requete contra famoso en el mundo ya por los libros que había publicado antes. Todavía el Principito no. ¿Ven? Pero Antoine volaba este avión. Una versión distinta. Quiero mostrarles, fíjense de nuevo, los cañones. ¿Ya? Este es un avión de combate. Vean qué avión volaba Antoine. Ahí está. Se fijaron que no tenía cañones y que tenía una especie de ojo aquí, ojo negro. Vean la foto de nuevo que la marqué, miren. Aquí está. ¿Ya? Lo que ocurre es que Antoine volaba aviones de reconocimiento fotográfico. No eran aviones de guerra propiamente tal. Eran aviones para tomar fotografías del aire. Para eso, el avión de Antoine no tenía armas. Tenía cámaras fotográficas. Para que no se me alargue mucho más, lo voy a dejar hasta ahí. Esta primera parte. Donde hemos conversado que Antoine volaba aviones de correo. Cierto que después, cuando comienza la guerra, voló este avión el P-38. Su país había sido invadido por los alemanes. Él estaba exiliado. Y desde afuera de su país, quería entrar y defender a su país, como cualquier persona en el mundo. ¿Ven? Eso es lo primero que quiero contarles de Antoine. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal!